El empate, pero ¿cómo lo analizás vos? ¿Fue justo el partido? Fue justo el empate. Porque bueno, se venía de una semana complicada, de partido de Copa. Por ahí había algunas piernas cansadas y... Bueno, por suerte, ninguno lo solucionó, terminaron bien. Y así es, para adelante que en 3-4 días tenemos un partido importante. Debo ya, por acá. ¿Crees que resignaron mucho en ofensiva y respetaron mucho a los rivales de tarde? La idea era siempre jugar. En algunos partidos por ahí no se te da la claridad. Buscas otras cosas que no estás acostumbrado a entrenar y a jugar. Pero bueno, yo creo que el empate fue justo. Seguro ya por acá. ¿Le preocupa la merma en el volumen de juego que han sufrido, sobre todo acentuado hoy, pero en pasaje del partido con libertad en asociación y la fecha anterior en la raflada? No, no, no creo que no nos ocupe porque en el partido de Copa nos sentimos superior, fuimos superior. Pero bueno, esto del fútbol, donde leer es un detalle, le hacen un gol. Bueno, somos Peñarol, todos nos quieren ganar y hay que tener mucho cuidado en asociación. Cebolla, por aquí, buenas noches. El hecho de que Leo Ramos respete mucho el no rotar demasiado del equipo, que juegan siempre los mismos, ese trajín termina a lo largo, al final, lo que va a ser la partura, lógicamente, cansando un poco a los futbolistas, más allá de que siempre te ha deseado de ganar. Y es parte, es parte porque los equipos grandes te estás acostumbrado a jugar Copa, a jugar cada tres días, tenés que estar bien preparado. La gana del muchacho es al 100%, están todos comprometidos con la causa. Pero bueno, a veces es muy difícil seguir el ritmo que tenemos, porque tenemos muchos jugadores rápidos, joven que tienen muchas ganas, y a veces bravo por seguir ese ritmo. Cebolla, por acá, estamos en vivo para Telemundo, para ganar 12. Te pregunto, ya dijiste que para vos el empate fue justo, ya hablaste también de lo físico, te pregunto por el tiro libre. Primer tiempo, una barrera nacional que se adelanta. Fuerte, pastrera al palo de aquelón y salió ahí. No hay que mentir en esto, pero bueno, contento por el gol. Intento hacer un gol en un clásico. Y bueno, habrá que seguir mejorando, ¿no? Cebolla, por acá, ¿cómo ves el final de la apertura? Más allá de que se viene Libertadores, es un partido muy importante. Pero, ¿cómo ves estos últimos momentos? Bueno, el campeonato uruguayo está muy parejo. Todos los equipos le quieren ganar a lo grande y, bueno, hay que tener respeto. Y bueno, vamos a ver qué pasa al final. Nosotros pensamos nosotros. Haciendo el gol de Peñarón, tirándola ahí abajo. Y con el cambio de Corujo, conservaron el empate. Primero que nada, busqué... Y bueno, Corujo es un jugador de experiencia. Que ya tiene muchos partidos clásicos. Y bueno, lo que buscó era, por ahí, ganar el medio. Ayudar a Guzmán, que estaba teniendo mucho gasto físico. Pero bueno, la idea era ganar. Pero bueno, no se nos dio, digamos, a buen juego hoy. Oye, todos los clásicos se vibran, se sienten de una manera diferente. Es complicado hablar de los árbitros. A mí en general no me gusta. Pero bueno, de verdad, son seres humanos. Fue lo que les planteo a lo último que había jugador que habían hecho 5 o 6 faltas seguidas. Que era claro, una varilla. Pero bueno, de todos los actores que se hagamos y todos somos seres humanos. Se voy a ver el desglace de la Copa Libertadores de América. Ustedes creen que además de ser ideal ganar los 6 puntos que restan en casa, raspar un punto de visitante con Atlético Tucumán. ¿Les parece que con Atlético Tucumán es la definición del pasaje a la segunda fase? Y siempre depende de nosotros. Depende cómo entramos, depende de cómo nos tomamos el partido. Pero bueno, somos conscientes que somos Peñarol. Estamos acostumbrados, esta institución está acostumbrada a ganar cosas importantes. Así que es nuestra obligación, sale un partido a ganar. Cristian, ¿qué tal? Estamos en vivo para TN Noche. Leo Ramos hace unos minutos habló mucho y destacó el esfuerzo de los jugadores por esta seguidilla de partidos. ¿Vos entendés esa seguidilla y ese desgaste físico como una razón por la cual el rendimiento de Peñarol puede haber mermado en los últimos partidos? Bien, bravo. Si es bravo, como decías un rato, bravo, mantener estas seguidillas porque bueno, somos Peñarol, todos los equipos nos vienen a ganar. Hay que mantenerse a los pesos, tratar de jugar bien todos los partidos que nos toca jugar para que bueno, tenemos mucha gente atrás que nos sigue y que quiere ganar. Así que bueno, yo de parte y parte del plantel estoy muy conforme del plantel que tenemos porque seguimos siempre apostando a lo máximo, queda mucho camino por delante y hay cosas que mejorar.